El segundo tema tiene que ver con la pandemia por COVID. Ustedes están viendo en pantalla los números que hemos ido obteniendo. Recuerden que el semáforo epidemiológico tiene 10 parámetros. El último tiene 10 parámetros y están ahí cómo se van obteniendo cada punto. Ya lo habíamos comentado, tuvimos una cúrpide en la segunda semana de enero y la primera de febrero, la primera quincena de febrero, con 28 puntos, funcionaron finalmente las alertas preventivas. No llegamos al rojo y la siguiente quincena de febrero bajamos a 18 puntos en naranja todavía. No olvidemos que el naranja es alto riesgo. Es importantísimo señalar esto porque quiere decir que los contagios continúan, ya no creciendo, pero continúan. Los contagios no se han detenido y por lo tanto tenemos que hacer mucho énfasis. Y sí es que debemos seguir con las medidas sanitarias que la autoridad nos ha estado compartiendo a diario, tanto la general como la estatal en estos temas. Y el día viernes se dio a conocer que a partir de hoy iniciamos con el semáforo en amarillo. Con nosotros lo evaluamos, también la federación lo evalúa y iniciamos con esta quincena 11 puntos. Quiero recordar cómo se dan las puntuaciones en estos últimos meses. En la siguiente podemos observar cómo tenemos el incremento por la temporada invernal, fiestas decembrinas. Recuerden que los contagios se reflejan a los 14 días por la cuestión de verificación y también cuando las personas acuden a un centro de salud o a través de la prueba se está detectando. Y como el periodo de incubación, el tiempo en que se toma la prueba, se le confirma al enfermo, se le dan todas las instrucciones y se corroboran los días en que inició con el contagio. Entonces, todo ese proceso lleva alrededor de 14 días. Por lo tanto, los que se contagiaron, por ejemplo, en la fiesta de fin de año, pues lo confirmamos hasta el día 13, 14, 15 de enero y así sucesivamente, porque hay que estar corroborando esos datos. Entonces, ustedes ven aquí el crecimiento en enero y en febrero por esa situación. Una vez que se empieza a acelerar el contagio, es difícil detenernos y entonces por eso las medidas preventivas que hicimos se detienen y empieza el descenso. Ahora estamos en 11 puntos y observemos esto. El naranja está entre 16 y 71 puntos, el amarillo entre 9 y 15 y el verde entre 0 y 8. Estamos en 11 puntos. Pareciera que podríamos llegar al verde, pero lo que estamos observando, y es el dato que yo quisiera darles, la siguiente gráfica no es la que oficialmente se registra porque el estudio epidemiológico es muy distinto, es científico, al solo llevar los datos como se van dando a conocer. Yo ahorita voy a presentarles esta gráfica que la hago yo para darles una idea de por dónde vamos, ya la medida, la instrucción de qué hacer, corresponde al Comité Técnico de Salud y que es un grupo de especialistas, que está obviamente totalmente alineado con la estrategia de la federación. ¿Qué quiero mostrar aquí? Miren, esta es una información diaria, por eso les digo que no es un registro epidemiológico, es un registro nada más de diariamente cómo están los casos activos, es decir, las personas que en ese momento están contagiadas. ¿Qué está sucediendo? Que nos estamos estancando y no hemos podido descender de 700. Ese es un problema porque para que ustedes se den cuenta, cuando nosotros llegamos al verde de diciembre, en noviembre, en noviembre, estos datos se estaban modificando, este, el de activos, y estaba descendiendo, al grado de que alguna ocasión íbamos a tener menos de 200. En todo el estado, activos. Recuerden que los activos tienen un periodo de duración, durante la sintomatología hasta que no la tienen y ya se livran del virus. Entonces, es muy importante que la población sepa que sí están descendiendo los números, pero no hemos logrado el descenso que quisiéramos porque no hemos bajado de 700 activos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todavía que mantenernos con los cuidados sanitarios. Que seamos muy cuidadosos, que salgamos a lo esencial, que no hagamos aglomeraciones, que así como aquí están ustedes, en sana distancia, donde no se pueda tener garantizada la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas. Que vayamos a cierto esfuerzo. Entonces, es la que yo les quería presentar hasta el día de ayer. ¿Cómo vamos? Andábamos en 1500, en la etapa crítica. Hay este descenso, por eso cambiamos de color. Pero, vamos bajando el lunes pasado. Descendimos hasta 707, pero ya no bajamos más de 700. No, insisto, no son los datos epidemiológicos que nos dan la guía de qué es lo que hay que hacer. Las gráficas se dan a conocer a través del Comité Técnico de Salud, porque las gráficas, como un estudio epidemiológico, nos ayudan a determinar exactamente qué rumbo llevamos. Bien, pero este es un rasgo, nada más uno, un rasgo que sí quería poner en evidencia. No hemos logrado, en estos días de descenso, bajar de los 700 activos. De las personas que están contagiadas y, por lo tanto, son las que pueden diseminar más el coronavirus. Bien. Bien. Bien.